Y atención, vamos a hablar de esta noticia que dice Pedro Sánchez desata una caza de brujas contra sus asesores por el pésimo consejo. Dice el presidente del gobierno, Pedro Sánchez sabe que ha perdido el debate. Al menos es lo que reconoce con sus actos al haber desatado una caza de brujas en Moncloa por el pésimo asesoramiento recibido durante el cara a cara. Fuentes de Ferraz aseguran que hay un intenso nebriosismo entre los primeros espadas del presidente del gobierno. Pachi López, entre otros, e incluso Santos Cerdal, han salido mal parados después de ver el ridículo que ha hecho el líder socialista ante el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Fijó. Mientras Pedro Sánchez busca responsabilidades. Algunos de estos dirigentes han salido ante los medios a intentar paliar el golpe. Sánchez es frío cuando tiene que tomar decisiones internas y se avecinan curvas. Falto de empatía y completamente desubicado, además de tembloroso y asido a las interrupciones a su contingente. Parte del equipo del presidente del gobierno no hizo bien su trabajo. Lo cierto es que desde el primer momento con el bloque de economía al presidente del Ejecutivo se le notó visiblemente nervioso. Pues amigos, es verdad que se le notó muy nervioso, pero también es cierto que Sánchez, dicen, que es una persona que no se deja aconsejar y no se deja aconsejar mucho. Y sobre todo, yo creo que fue un retrato perfecto de su personalidad, esa chulería, esa soberbia y ese insulto constante al que tenía enfrente. Creo que todo el mundo esperaba. Y sobre todo, un insulto constante a la inteligencia de los españoles cuando le pillaban en una y en otra mentira. Es cierto que los asesores, pues a lo mejor le podrían haber dicho, ten un poco de calma, ¿no? Pero Sánchez tiene la naturaleza del escorpión y poco hubiera cambiado del debate. Porque este señor, sabemos que toma muchas decisiones sin consultar a la gente y es su propia personalidad la que salió en el debate. Yo lo primero que no entiendo es por qué busca culpables y está tan contento con lo bien que ha salido el debate y el que mintió y el que se puso nervioso y el que interrumpía, era feijó. Vamos a ver, una cosa no casa con otra. Como le salió tan mal, no has citado a Óscar López, que es el gran señalado. Por supuesto Santos Cerdán y por supuesto Pachi López, pero al que más están señalando es a Óscar López. Luego hay otros asesores, según además el buen artículo de Jesús Cacho del otro día en Voz Populi, que son los migueles. Los migueles que se forran, Miguel Contreras y Barroso, que a esos como no se les cita, pues no se les echan las culpas. Pero vamos a ver, es que esa es lo fundamental, es que estos, toda esta panda, llaman a feijó el paleto. O sea, le consideran un tipo de provincias. Bueno, que tú vete allí, le pones dos veces nervioso y este empieza ya al temblarle las piernas. Y lo habían dicho, si le van a temblar las piernas. Si no quiere debate, si es un cobarde, si es un no sé qué. Y claro, llegan con esa estrategia o esa táctica y se encuentran con un feijó que está tan tranquilo. Él sí se lo ha preparado, él sí se ha preparado el debate y muy bien asesorado, como ya se ha publicado hasta por Miguel Ángel Rodríguez. Y se encuentra Sánchez con que le sale respondón y tranquilo y tal, y eso le pone todavía más nervioso. Es más, en el intermedio cuentan que sus asesores le dijeron, oye, relájate un poco y tal. Y como tú muy bien has dicho, eso es imposible, porque vio que el paleto se le había subido a la chepa y le estaba sacando todo lo que lleva dentro, toda su inhumanidad, toda su histeria, toda su patología mentirosa. Todo lo peor, todo lo que es soberbio. Y claro, pues perdió, entonces el único culpable es Sánchez. Gracias.